Pink Floyd Explora el disco Wish You Were Here Una obra que sigue resonando hoy Conoce a Pink Floyd y su álbum que explora la fama y la ausencia Wish You Were Here refleja los cambios culturales y sociales de la época, siendo un espejo de su tiempo Los miembros de Pink Floyd, a pesar de las tensiones, colaboraron para crear este inolvidable álbum repleto de innovación y emociones profundas Cada canción es una historia, desde la melancólica Cine On You Crazy Diamond hasta la crítica en Welcome to the Machine El proceso creativo fue complejo, destacando la inspiración de Barrett y la crucial colaboración entre Waters y Gilmore Conoce Wish You Were Here y más de 4.000 títulos de otros géneros Descubre más música Un blog para melómanos El enlace está en la descripción ¡Gracias!